Cierre Vial se presentó durante la mañana de este jueves en la vía Barranca Bermeja-Bucaramanga. Un deslizamiento de tierra a la altura de la Lizama mantuvo cerrada la carretera durante varias horas desde el kilómetro 3 en el corregimiento La Fortuna. En este momento fue habilitada la vía a un carril, mientras realizan trabajos en el sector para la habilitación total de la carretera hacia la capital santandereana. El deslizamiento se debió a las constantes lluvias de las últimas horas y a los trabajos realizados en la ruta del Cacao. Bueno, tenemos en la vía de La Fortuna, Bucaramanga, del kilómetro 2 más de cimientos. Todavía tenemos afectación en las horas de la mañana, hubo una caída de la luz de tierra que nos hizo generar cierres parciales a la vía, donde la maquinaria, la construcción ruta del Cacao se encuentra trabajando y en este momento se pasa a un carril alterno a la espera de la limpieza total de la vía para generar una apertura total. Poco a poco se supera el inconveniente de movilidad en esta carretera por lo que se pide paciencia a los viajeros hacia la ciudad de Bucaramanga y de igual forma de la capital santandereana hacia el puerto petrolero. No, en algunos momentos puede que haya un cierre, pero son por unos minutos mientras la maquinaria de pronto pasa de un lugar a otro o hace alguna remoción, pero ahí pasó a un carril alternamente en ambos sentidos. Bueno, en este caso se tiene que ser paciente porque solamente no se tiene ese cierre y es algo nuevo, sino que se tienen otros dos sitios a paso a un carril que han estado programados para el tema de ampliación hable calzada. Entonces, siempre el viaje puede ser un poco mucho más largo. La policía en el sector está informando que el cierre podría repetirse, por lo que es posible que sea necesario utilizar la ruta Barranca-Bermeja-San Alberto. En caso de algunas emergencias, pues se quiere también tomar la vía alterna Bucaramanga-San Alberto hacia Barranca en caso de no tener tiempo suficiente disponible o tomar o salir con tiempo de anticipación en la cuenta de estos cierres viales o estos controles por las obras que están desarrollando. Por ahora se mantiene el tránsito lento en la vía Barranca-Bermeja-Bucaramanga.